Desde la entraña del tiempo Desde el fondo de los sueños y la tierra Viene palabra y misterio Cabalgando sobre un mito La leyenda Fantasía guaraní Viejo hechizo que aún nos da La pasión de aquel país Que encontró el puro cuya Selva dentro su violín Alva dentro su piedad Y de un otro confín Su cristiandad Pero un día su pasión Lo perdió como a Jesús Desgarrado el corazón Se convió bajo su cruz Y de allí nació un horror Raro en pleba pasional Es martirio y es dolor Delitoral Desde la entraña del tiempo Desde el fondo de los sueños y la tierra Sigue palabra y misterio Cabalgando sobre un mito La leyenda 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 La leyenda